Maite Perroni, mientras grababa la telenovela en la que participa, se cayó de espalda. Ya viste, ya viste. No, no vi, no vi. Ay, no vi. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay, sí es cierto! Ay, 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 ay. Se cayó de un balcón. Precisamente estaba haciendo una escena de la telenovela y justo en ese momento estas imágenes fueron captadas mientras le hacían una entrevista a William Levy, el Canal 52. Y aunque, bueno, algunos de sus compañeros quisieron auxiliarla, no pudieron. Afortunadamente... Pero parece un brinco, ¿no? Sí. Es que como que ella quiso brincar, ¿no? A lo mejor era de Ángel, ¿no? Puede ser. No, pero... ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Que quiso brincar o le ganó el peso? Ahí está en el balcón, ahí está en el balcón. ¡Ay, ay, ay! No, le ganó el peso, no quería brincar. Ay, pero qué tremendo. Lo bueno es que solo fue un susto. Y ahí quedaron las imágenes grabadas. Que tuvo un golpe en la espalda, que tuvo un golpe en la espalda, estaban entrevistando a William Levy. Y en este momento, es que como que el chavo que está ahí abajo le iba a ayudar a bajar, ¿no? Y se vio muy lento el compa, ¿eh? La verdad. ¡Ay, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Ay, no es nada! Y zúmbale. Que sí, que no, que... Bueno, tú, vuela. Mi hijito, abra los ojos para la próxima, abra los brazos, porque con los ojos no la va a agarrar. Pero bueno, afortunadamente no le pasó nada. Oye, pero mía, William Levy volteó. Sí. O sea, seguramente la reportera que lo estaba entrevistando, yo... ¡Ah! Sí. ¡Ay, güey! Algo así, ha de haber dicho que William Levy volteó, o sea... O la misma Maite, ¿no? Gritó también. Sí. ¡Ay, les voy! Pobrecilla. Bueno, contusión en la espalda tuvo, ¿no? Oye...